Hola, gente. Hoy les traigo el análisis de la distopía más tierna del mundo, The Last of Us. La historia se desarrolla en un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad ha sido diezmada por una epidemia en la que los hongos infectan la mente de las personas y las transforman en zombies o algo así. La trama gira en torno a Joel, un contrabandista que es contratado para escoltar a E.G., un adolescente, a través de Estados Unidos. Pero lo más interesante de la serie son los personajes. La evolución de Joel es algo hermoso de ver y la de E.G. es ampliamente épica y cómo se relacionan en este mundo tan desolado es algo que realmente te hace amarlos. Además, la forma en que está narrada es demasiado bella. Emociona y conmueve de una manera poética muy al estilo de la gran Úrsula Kalewin. Los recursos para empatizar con los personajes están perfectamente usados y los capítulos dan más ganas de llorar que miedo. Confieso que al principio me costaba mucho ver una serie de una pandemia estando tan cercana a la pandemia de COVID-19. Pero, una vez que empecé a verla me enamoré de ella. Cada capítulo es una lección de algo, valentía, amor, resiliencia, resistencia y por supuesto maldad y estupidez humanas. La banda sonora, demasiado genial y le da el ambiente perfecto a los capítulos. Las actuaciones de Pedro Pascal y Ramsey te dejan la piel de gallina. Capítulos imperdibles, el 3 y el 8. No hace falta conocer el juego para disfrutarla a full. Y si dudan por qué no les gustan los zombies y los excesos de sangre y tripas, le juro que tiene muy poco de eso. Bueno gente, hasta acá mi análisis. Gracias por quedarse. Ya saben que cualquier cosa que quieran debatir, les leo en los comentarios. Soy Gais Lupiáñez, escritora, lectora, enamorada de las series y los K-dramas y ARMY. Nos vemos en el próximo vídeo.